El telescopio espacial Kepler fue lanzado en el año 2009. Nos enseñó que nuestra galaxia tiene más planetas que estrellas. Inicialmente, Kepler miró fijamente una sola parte del cielo durante cuatro años, buscando sombras, la diminuta caída de la luz de las estrellas cuando un planeta cruza la cara de su estrella. El campo de visión de Kepler contenía más de 150.000 estrellas, y el telescopio vio miles de esas sombras conocidas como tránsitos. El telescopio perdió gran parte de su capacidad de apuntar en el año 2013 y pronto comenzó su segunda misión conocida como K-2. En K-2, Kepler miró las estrellas en el plano en el que orbitan los planetas de nuestro sistema solar y cambió su vista con más frecuencia. La nave continuó descubriendo nuevos planetas alrededor de las estrellas o exoplanetas hasta que se retiró en 2018 después de quedarse sin combustible. Kepler tiene el récord de descubrir la mayor cantidad de planetas de cualquier misión de exoplanetas, más de 2.600. Kepler revolucionó el campo de la ciencia de los exoplanetas, mostrándonos que los exoplanetas tienen una variedad mucho más fascinante de lo que imaginamos. Si deseas saber cuáles son los planetas o exoplanetas más parecidos a la Tierra y los que han sido descubiertos más recientemente, te invito a ponerte cómodo y disfrutar de este video. Pero antes, asegúrate de cliquear el botón para suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de Montreal ha encontrado evidencia de que dos exoplanetas que orbitan alrededor de una estrella enana roja son mundos de agua, en los que el agua constituye una gran parte de su volumen. Estos mundos, situados en un sistema planetario a 218 años luz de distancia en la constelación de Laira, no se parecen a ningún planeta de nuestro sistema solar. El equipo, dirigido por Caroline Piaulet, del Instituto Trottier de Investigación sobre Exoplanetas en la Universidad de Montreal, publicó el 15 de diciembre un detallado estudio de este sistema planetario, conocido como Kepler-138, en la revista científica Nature Astronomy. Piaulet y sus colegas observaron los exoplanetas Kepler-138c y Kepler-138d con los telescopios espaciales de la NASA, Hubble y Spitzer. Este último ya ha retirado y descubrieron que estos planetas podrían estar compuestos en gran parte por agua. Estos dos planetas y Kepler-138b, un compañero planetario más pequeño y más cercano a la estrella, habían sido descubiertos anteriormente por el telescopio espacial Kepler de la NASA. El nuevo estudio también encontró evidencia de un cuarto planeta. No se detectó agua directamente en Kepler-138c y D, pero al comparar los tamaños y la masa de estos planetas con los modelos, los astrónomos concluyeron que una fracción significativa de su volumen hasta la mitad de este debería estar hecha de materiales más ligeros que la roca, pero más pesados que el hidrógeno o el helio, que constituyen la mayor parte de los planetas gigantes gaseosos como Júpiter. El más común de estos posibles materiales es el agua. Antes se pensaba que los planetas que eran un poco más grande que la Tierra eran grandes bolas de metal y roca, como versiones a escala de la Tierra, y por eso se les llamaban supertierras. Así lo explicó Björn Weneke, coautor del estudio y profesor de astrofísica en la Universidad de Montreal. Pero ahora se ha demostrado que estos dos planetas, Kepler-138c y D, son de naturaleza muy diferente y que una gran fracción de su volumen total probablemente esté compuesta de agua. Hasta ahora es la mejor evidencia de mundos de agua, un tipo de planetas cuya existencia fue postulada en teoría por los astrónomos durante mucho tiempo. Los investigadores advierten que los planetas podrían no tener océanos directamente en su superficie como los de la Tierra. La temperatura en la atmósfera de Kepler-138d está probablemente por encima del punto de ebullición del agua y esperamos ver en este planeta una atmósfera densa y espesa hecha de vapor. Solo bajo esa atmósfera vaporosa podría haber agua líquida a alta presión o incluso agua en otra fase que ocurre a altas presiones, llamada fluido supercrítico. Cuéntanos, ¿conocías de estos exoplanetas? Comparte tu respuesta en los comentarios. La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, anunció el descubrimiento de un planeta que es considerado el primo más cercano de la Tierra. Se trata de Kepler-452b y es el primer planeta con un tamaño similar a la Tierra, solo 60% más grande, y está ubicado en una zona habitable de una estrella muy similar a nuestro Sol. A principios del año pasado, la NASA había anunciado el descubrimiento de más de 700 cuerpos celestes fuera del Sistema Solar, gracias a la información valiosa que ha dado el poderoso telescopio espacial Kepler. Pero ninguno tenía un tamaño similar al planeta donde vivimos. El telescopio ha permitido a los científicos el uso de nuevas técnicas para el análisis de datos astronómicos. El descubrimiento de este nuevo planeta forma parte del avistamiento de otros 11 pequeños cuerpos celestes adicionales que están en zonas habitables de sistemas solares, lo que significa que pueden albergar vida. El Kepler-452b es el candidato más parecido a la Tierra descubierto hasta la fecha y muestra intrigantes similitudes, entre ellas que rota casi a la misma distancia que nuestro planeta lo hace alrededor del Sol. Esto significa que tiene el potencial de tener agua en estado líquido. Sin embargo, confirmar que tiene ingredientes vitales para albergar vida es un tema muy complicado, ya que está localizado en la constelación Cygnus a unos 1.400 años luz. Sin duda que los exoplanetas con características parecidas a la Tierra abundan. En la lista tenemos también a dos más que son planetas del grupo y son los más parecidos a la Tierra. Estos son Kepler-438b y Kepler-442b. Ambos orbitan alrededor de estrellas enanas rojas que son más pequeñas y más frías que nuestro Sol. Kepler-438b recibe alrededor de 40% más luz que la Tierra. En comparación, Venus obtiene el doble de radiación solar que la Tierra. Consecuentemente, el equipo calcula que tiene una probabilidad de 70% de estar en la zona habitable de su estrella. Kepler-442b obtiene aproximadamente dos tercios de la luz que le llega a la Tierra. Los científicos estiman en un 97% su probabilidad de estar en zona habitable. Pero incluso estos aún no son los más parecidos a la Tierra. Se han encontrado algunos otros en la actualidad, no exactamente con la ayuda de Kepler, pero sí con otras herramientas que hicieron posible un acontecimiento un poco más reciente, cuando un equipo científico internacional liderado por el Centro de Astrobiología HAB-CSIC-INTA ha medido la masa y el radio de un exoplaneta similar a la Tierra con una precisión sin precedentes, lo que les permite hacer predicciones sólidas sobre la estructura y composición de su interior y de su atmósfera. Gracias a los datos cuidadosamente obtenidos con un conjunto de instrumentos y telescopios espaciales, un equipo de astrónomos liderados por José A. Caballero del Centro de Astrobiología HAB-CSIC-INTA han podido modelar el interior y estimar los tamaños relativos del núcleo metálico y el manto rocoso del exoplaneta Gliese-486b descubierto en el año 2021. El análisis que se publicó en la revista Astronomy and Astrophysics es tan detallado que ha permitido estudiar cosas nunca antes vistas. Gracias a los datos obtenidos con instrumentos como SHARA, SHEOPS, Hubble Space Telescope, Maron X, TESS y Kármenes, el equipo también ha hecho predicciones sobre la composición de la atmósfera del planeta y su detectabilidad con el telescopio espacial James Webb, que pronto apuntará su espejo segmentado al sistema planetario. El consorcio Kármenes, un equipo germano-español de astrónomos y astronautas, descubrió en el año 2019 el exoplaneta que más se asemeja a la Tierra. Sin embargo, este exoplaneta no transita, es decir, no pasa por delante de su estrella vista desde el sistema solar y, por lo tanto, es difícil determinar su radio con precisión. Aunque la mayoría de ellos no son habitables, los planetas en tránsito son más interesantes para la comunidad astronómica porque permiten investigar sus atmósferas y solo para los sistemas planetarios más cercanos a nuestro Sol, sus interiores. El mismo consorcio Kármenes, en alianza con equipos internacionales de Estados Unidos, descubrió tres de los ocho sistemas más cercanos gracias a este tipo de planetas en tránsito, el último de ellos anunciado la semana pasada. Para caballero, Gliese 486b se ha convertido en la piedra roseta de la exoplanetología. En el sistema solar tenemos los planetas terrestres Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Ahora, el quinto planeta terrestre mejor estudiado en el universo es Gliese 486b. Sin embargo, aunque también es uno de los planetas en tránsito más cercanos conocidos, que viaja todo el tiempo a un 10% de la velocidad de la luz, una sonda tardaría 260 años en llegar a Gliese 486b. Futuros estudios como la formación de campos magnéticos planetarios en la zona externa del núcleo con metales líquidos, puesto que Gliese 486b parece tener uno como nuestra Tierra, estos campos magnéticos pueden actuar como un escudo contra las tormentas originadas en el huésped estelar y evitar la erosión de la atmósfera. Ya que existe la posibilidad o no de que una atmósfera de este tipo pueda ser primitiva y estar hecha de hidrógeno y helio o estar compuesta por dióxido de carbono y vapor de agua proveniente de erupciones volcánicas, incluso se desea saber si podría Gliese 486b tener tectónica. Y aunque Gliese 486b parece estar demasiado caliente para ser habitable, debido a su caracterización precisa y exacta, puede convertirse en el primer y único por el momento planeta donde podemos formular preguntas prometedoras sobre su dinámica. Recordemos que el primer exoplaneta alrededor de una estrella similar a nuestro Sol, 51 Pegasi b, fue descubierto en el año 1995. Desde entonces, cada año, la comunidad astronómica descubre exoplanetas que son cada vez menos masivos, cada vez más cercanos y similares a la Tierra. Si te ha gustado el video, ¿qué esperas? Déjanos tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido, ya que subimos videos cada semana. ¡Hasta la próxima!